Hola amiguitos, yo soy Raquel López de la Gata y yo soy un oftalmólogo, yo tengo hojas y todo. Muy bien, vamos a verle los ojos a mi hermano. Muy bellos, ¿verdad? Sí, muy bellos. Yo también soy una dentista, ahora veremos su boca para que vean lo bien cuidada que la tenemos. Esos son sus dientes y ahora abre la boca, ¡no cago yo! Y mete tu lengua, mete tu lengua, cochino. La tumuela. Ahora cierra tus dientes. Ahora, yo también soy una nariz, hola, hola, sé que es la gata. Ahora veremos su nariz. Espérate, Gabo, te mueves. Yo también soy una oído-tarmóloga. Ahora veremos su oído. No se ve mucho, pero... Ahí se ve que tiene demasiadas cerillas. Claro que no. Muy bien. Ya sé. Ahora, muy, muy bien. Esto fue todo con mi sesión. Adiós. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!